La escena más escalofriante de la película La Pasión de Cristo, es la escena donde sale un misterioso personaje cargando a un bebé. Esta escena fue interpretada por el actor italiano Dovido Merate y la actriz italiana Rosalinda Celentano. Esta increíble escena es una de las más interesantes de toda la película, no sólo porque inspire miedo y terror, más bien por su significado y por lo que representa esta imagen. La famosa película La Pasión de Cristo, presenta una escena donde aparece un misterioso personaje cargando a un bebé, mientras que Jesús es castigado físicamente. Como dijimos antes, la escena es algo escalofriante, y durante la misma, los misteriosos personajes no pronuncian ni tan sólo una palabra. Ya que en sí mismo el aspecto del espantoso bebé y la madre lo dicen todo, y a la misma vez dejan mucho que pensar. De hecho, la escena tiene un significado que no todos logran comprender, así que lo explicaremos brevemente, y si tienes una definición diferente por favor házmela saber en los comentarios y no olvides suscribirte y apoyar el video con un me gusta. Resulta que a Jesucristo lo están flagelando de una forma despiadada, mientras la extraña mujer aparece con un espantoso bebé en los brazos mirándolo y sonriendo de tal forma que inspira miedo. La mujer con el bebé son la representación de Satanás, y aparecen para tentar y humillar a Jesucristo mostrándole que aún el mismo Satanás cuida más a su hijo que el mismo Dios, ya que permite que las personas le golpeen y le humille cruelmente. Quien carga al niño anciano es Lucifer como ya dijimos y tiene apariencia andrógina, ya que los ángeles no tienen género. Sin duda, es una escena con un significado muy fuerte. Pero más fuerte es el motivo por el cual Jesucristo se entregó a la cruz del Calvario.